Las profundidades del mar, un reino misterioso escondido bajo la superficie del océano, alberga secretos que desafían la imaginación. Hoy desvelamos el enigmático mundo de las profundidades marinas y profundizamos en sus secretos más oscuros. La llanura abisal. Nuestro viaje comienza en la llanura abisal, una vasta y plana extensión de fondo oceánico que se extiende por miles de kilómetros. Aquí, en la aplastante oscuridad, se encuentra uno de los secretos más inquietantes de las profundidades del mar. La llanura abisal alberga un cementerio de criaturas antiguas, algunas de las cuales datan de millones de años. Sus cuerpos sin vida cubren el fondo del océano, preservados en el abismo helado. Los secretos ocultos dentro de la llanura abisal aún se están revelando y a medida que exploramos más profundamente, nos encontramos cara a cara con las enigmáticas maravillas y los escalofriantes misterios que caracterizan este remoto e inexplorado reino de las profundidades del océano. Engaño bioluminiscente. A medida que descendemos a las profundidades, nos encontramos con el fascinante brillo de criaturas bioluminiscentes. Pero debajo de esta belleza se esconde una verdad siniestra. Muchos de estos organismos utilizan su bioluminiscencia no para atraer parejas o presas, sino para engañar. Algunos atraen a víctimas desprevenidas a sus garras, revelando la naturaleza depredadora escondida en las profundidades. En esta cautivadora danza de luz y oscuridad, la supervivencia se convierte en un juego de ilusiones y la llanura abisal revela sus secretos con cada destello de falsa esperanza en la negrura como la tinta. La zona del crepúsculo. Más allá del alcance de la luz del sol, existe la misteriosa zona del crepúsculo, un reino donde prosperan criaturas extrañas y de otro mundo. Pero acecha en las sombras un secreto que desafía nuestra comprensión de la vida misma. Las criaturas de la zona del crepúsculo se han adaptado a la presión extrema y la oscuridad, pero su existencia plantea interrogantes sobre el potencial de vida incluso en los entornos más hostiles, tanto en la Tierra como más allá. A medida que profundizamos en esta enigmática frontera, los límites de lo que sabemos sobre la tenacidad de la vida se llevan al límite, abriendo nuevas posibilidades para la búsqueda de vida extraterrestre en los confines más lejanos del universo. Los monstruos de hielo del metano En los rincones más oscuros de las profundidades del mar, los depósitos de hidrato de metano dan lugar a estructuras monstruosas conocidas como gusanos de hielo de metano, un secreto escalofriante que ha eludido el descubrimiento científico hasta hace poco. Estos gusanos de hielo se han adaptado para prosperar en las condiciones extremas de las formaciones de hidrato de metano, creando un ecosistema único que desafía nuestra comprensión de los límites de la vida. A medida que la humanidad desentraña los secretos de estos monstruos de hielo de metano, surgen nuevas posibilidades tanto para comprender los ecosistemas ocultos de nuestro planeta, como para explorar el potencial de vida extraterrestre en entornos igualmente extremos. Cementerio de plástico Finalmente, nos encontramos cara a cara con una inquietante realidad que azota las profundidades del mar. Un cementerio de desechos plásticos que amenaza la vida marina de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Las profundidades del mar, que antes se pensaba que no habían sido tocadas por la influencia humana, ahora muestran las cicatrices de nuestro abandono. El cementerio de plástico sirve como un crudo recordatorio del impacto de gran alcance de las actividades humanas. Mientras navegamos por este cementerio sintético, los ecosistemas que alguna vez fueron vibrantes ahora se entrelazan con invasores sintéticos, desafiando la resiliencia de los habitantes de las profundidades marinas. El cementerio de plástico, un testimonio conmovedor de nuestra responsabilidad colectiva, llama a la acción en busca de soluciones innovadoras para mitigar la actual crisis ambiental bajo las olas. Los secretos de las profundidades del mar son tan oscuros como el abismo mismo y esconden historias de antiguas desapariciones, engaños bioluminescentes, los misterios de la zona del crepúsculo, monstruos de hielo de metano y las trágicas consecuencias de la actividad humana. Mientras continuamos explorando las profundidades, debemos andar con cuidado, porque las profundidades del mar guardan sus secretos con un silencio que resuena a través de los siglos.